Le pido al señor Jorge Rodríguez, dueño del Grupo Gloria, no permita, no permita, que mi esposo se muera a pausas. No lo haga. Está jugando con una vida. Señor, mi esposo salió de su empresa, con los indestinos afuera. Con el 85% de su hígado deshecho, con nueve costillas rotas, con un pulmón perforado. Él tiene varias incapacidades. Usted, señor Jorge, no creo que usted no lo desconozca esto. Tiene 19 cirugías. ¿Usted tiene idea que una persona pueda aguantar 19 cirugías? ¿Sí? ¿Usted tiene hijos? ¿Usted tiene familia? Sea humano. No permita. No permita esto. No permita que sean malos funcionarios. Basta de matándose a mí, a mi esposo, a mi tía, a mi hijo. Basta. ¿Qué quiere? No ponga en juego la vida de mi esposo. Yo lo que quiero es que usted cura, cura los medicamentos de mi esposo. Lo único que quiero es que tenga una vida linda. Basta, Gloria. Basta. Ya no puedo más. Pero por intermedio de la presidencia pido al señor ministro que por favor vean los casos puntuales de explotación al trabajador, al cesante, al jubilado. Les pido por favor que analicen el caso de Casagrande, de Chiquitoy, de Cartabio, de Virú, de Camposol, de tantas empresas que parece que no tienen conciencia sobre lo que significa la rentabilidad financiera y la rentabilidad social.